Tras analizar la ley orgánica de la sede, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales recomendó su erogación por los efectos dañinos en la sociedad hondureña, por lo cual solicita la creación de una verdadera política integral de atracción de inversiones. En un comunicado del ICEFI, señala que el otorgamiento de incentivos fiscales para atraer inversiones es útil, además de que en el caso particular de Honduras existe evidencia que los costos de estos regímenes de privilegio fiscales son mayores que los beneficios, asimismo señalan que la sede, además de provocar un impacto negativo en las finanzas públicas, también abre la posibilidad para crear mini estados con los que se posibilita la profundización de las desigualdades territoriales y los niveles de pobreza, el incremento de la injusticia social, la reducción de la garantía de derechos y el fomento de caminos para una mayor impunidad, pues debido a su estatus legal se puede convertir en resguardos para quienes hayan cometido actos delictivos, entre ellos corrupción y narcotráfico.